No sabremos el por qué, dentro de 5, 6, 8 años nos vamos a encontrar. Reviven feo gesto de Gerard Piqué con la novia de Frankie de Jong. Gerard Piqué ha estado envuelto del ojo del huracán y polémica en los últimos meses, debido a su personalidad y actos del pasado. No obstante, algo que también ha causado bastante de que hablar, fue por un feo gesto que tuvo con la pareja de su excompañero, del Barcelona. El también empresario protagonizó una imagen que provocó una repulsión por parte de bastantes fanáticos y exfanáticos, como también internautas en general, pues se negaría a ceder el lugar a Mickey Kimeney, novia de Frankie de Jong. Por medio de redes sociales, se ha vuelto bien el momento en el cual el exdefensa hace un desplante a la pareja del mediocampista durante la inauguración del estadio, Joan Cruyff, situado en la ciudad deportiva del club. Fue el verano 2019 cuando los jugadores se dieron cita allá en el recinto de apertura. Sin embargo, el jugador holandés fue el único que llegó con su pareja, la cual tuvo que vivir un momento bastante incómodo. Los futbolistas quisieron sentarse junto a una fila, pero de Jong intentó hacerlo junto a Kimeney. No obstante, el defensor español lo impidió al negarse a ceder al asiento, dejando a la novia de Frankie totalmente sola. El seleccionado de Países Bajos quedó sorprendido por la acción de su colega, y en el video se ve cómo trata de convencerlo, con apoyo de otra persona, de que pueda darla aquel lugar. Sin embargo, se exasperó más. Al final, la chica se quedó sola en la primera fila, y sorprendida por lo que se había suscitado, ya que Frankie no hizo más por evitar el feo gesto de Gerard Piqué. Debido a este hecho, los internautas criticaron a Gerard Piqué, así como Frankie de Jong. Pues mientras el español era señalado por su falta de cortesía, y comentarios sarcásticos como, todo un caballero, el holandés le reprochó su falta de acciones para evitar el desplante de su pareja. No obstante, de igual manera, algunas personas salieron a ofender a Gerard Piqué, argumentando que primeramente, el evento no era para invitar a personas, ya que los lugares estaban totalmente contados. Y Gerard al cumplir su propia parte, no estaría dispuesto a sacrificar su propio lugar, para que una persona que no cumplió el reglamento previo escrito, finalmente se lo vaya a quitar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.